El álbum se inició a grabar en el 2014, a finales del 2014, y más que todo el 2015 fue todo el siguiente proceso. Uno de los productores involucrados dentro de este disco es Gerardo Rodas, que no pudo estar presente el día de hoy porque tiene trabajo, y también Pepo Mesa, es la primera vez que ya trabajaba con gente diferente, y bueno, Pepo Mesa está a cargo casi de todo el disco, sobre todo en la parte que es el blues con el rock y diferentes estilos musicales que quisimos incluir dentro de mi género, que es el pop rock. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!